Bienvenidos a un nuevo vídeo del taller de introducción a la robótica. En este vídeo vamos a hacer el ejercicio correspondiente a la clase. Este proyecto que realizaremos hoy será el de conectar un potenciómetro y modificar así la intensidad de un led. Vamos a agregar el Arduino a nuestra mesa de trabajo. Vamos a agregar la placa de pruebas como siempre y la alimentamos. Bien vamos a necesitar un led por lo cual vamos a conectarlo. Vamos a necesitar que este led esté conectado a una salida PWM. Sí, es una salida que nos permitirá graduar la intensidad del led. Muy bien, ahora vamos a agregar el componente potenciómetro. que como habíamos visto en el vídeo anterior tiene tres patitas. Los terminales 1 y 2 son para conectar el negativo y el positivo respectivamente. Y la patita del medio van a ser los datos. Entonces los vamos a meter en una entrada analógica. En este caso yo lo voy a poner en A0. Vamos a cambiarle el color para que no nos confunda. Muy bien, ahí tendríamos todo el conexionado realizado. Gracias. No hay nadie. A ver creating a grooming azúcar tenía más. Es therapy hasta $100850. ¡Sos 7 Gracias.